También una invitada permanente para las fechas de fin de semana y nos traes la programación ya para los días de hoy, sábado y domingo, que sabemos que al estar en verano, pues hay opciones interesantísimas para que nuestra población baile con la música de grano. Sí, bueno a todos, como se acerca el fin de semana, nos hemos insertado también el 230 aniversario de la ciudad de Manzanillo, donde hay un amplio programa, donde diferentes unidades de diferentes formatos también se están presentando, es decir, en el propio municipio de Manzanillo, celebrando todo este aniversario que terminará el día 11 con su aniversario. Les comento que, vamos a hablar primeramente de Manzanillo, se estará presentando a las 6 de la tarde el septeto Son del Huacanayabo en el Parque Céspedes. A las 8 de la noche será un concierto con las bandas de Yara y Manzanillo, este es en el Parque Céspedes. Y a partir de las 5 de la tarde en el Paquito Rosales se estará presentando el órgano Flor de Amor y Radio. Y para finalizar la noche hoy en Manzanillo se estará presentando en la tarima denominada 230 en el Malecón, Pupo y su nuevo Expreso. Ya para la jornada de mañana se mantiene la presentación de los órganos Flor de Amor y Radio a las 5 de la tarde en el Parque de Céspedes. Y por su parte también a las 8 de la noche se estará presentando la banda municipal de este municipio. Y para la jornada de mañana en la tarima 230 se estará presentando nuestra orquesta original de Manzanillo, la típica de allí, eso es decir, mañana sábado la original de Manzanillo. El domingo se estará presentando a las 10 de la mañana el encuentro de órganos en el Parque Céspedes. Es decir, de comentarte que el Parque Céspedes y su heredero será testigo de esta música molida donde solamente no estarán órganos de Manzanillo, sino también de otros municipios para festejar con esta música que a todos también nos gusta. Y además destacar ahí un detalle muy importante histórico y es que justamente el órgano llega a Oriente por Manzanillo. Venía desde Cienfuegos que fue donde se instauró en nuestro país, pero al llegar allá por Manzanillo pues la tradición surge ahí, aunque luego se extendió hasta el resto del oriente del país. Comentarle que hasta la Casa de la Trova el domingo a las 10 de la mañana se estará presentando el Cuarteto de Lino Borbolla y en la plaza a las 10 y media se estará presentando la orquesta La Potencia. Por su parte, el domingo también a las 6 de la tarde se estará presentando en el Parque Céspedes el Grupo Saborí y el lunes se estará presentando en horarios de la noche la orquesta de Cándido Favre y su banda. Oiga, tremendos lujos. Tremendos lujos para este 230. Y comentarles que mañana el Grupo Café Exclusivo se estará presentando en el Maisón de Guayarriba alrededor de las 10 de la noche. Esto es una oferta también para Guayarriba. Y en Campo Echuela se estará presentando el Grupo Impacto en la plaza Eduardo Saborí. Así que a los manzanilleros, bueno, festejar en este 230. Y les comento también, bueno, reiterarles que hoy se estará presentando Pupo, mañana lo original, La Potencia y Favre en todos estos días consecutivos como parte de estas actividades por el 230. Qué bien, yo comentarte aquí, Lisandra, porque me enviaba un mensaje y esto es del maestro Juan Cedeño Oro, Juanchi Tropical Show, quien es el coordinador general y artístico de esta etapa estival 2022, el que está al frente de todo ello. Y él nos dice que en los Canelles, hoy a las 9 y 30 de la noche, se estará presentando el espectáculo Verano Tropical. Mañana sábado a las 4 de la tarde, matiné con la Orquesta Maravillas de Florida. Y a las 10 el espectáculo Paya Voy, el domingo, a las 9 y 30 de la noche, y el espectáculo Verano de Vuelta. Así que gracias al maestro Juanchi Tropical Show, esa figura de la cultura agramense que está ahora frente al verano y que también colabora. Y decirte igualmente, Lisandra, que desde el punto de vista de la parte de acá de Bayamo, en julia se estará presentando el ruiseñor mañana, si mal no recuerdo, mañana en la plaza de julia a las 10 de la noche. Así que son muchos los artistas que están con nosotros. ¿Qué otras opciones tienen o qué otro criterio para el disfrute de la familia de Grama en este verano 2022, Lisandra? Bueno, decirles que también durante todo el verano se estarán presentando también en diferentes lugares, instituciones, diferentes agrupaciones de pequeños formatos. Ayer se presentó la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, que tiene su espacio allí en dos columnas. Y así en cada uno de los municipios también, en la medida, se podrá disfrutar de las orquestas, es decir, las orquestas que integran estos formatos. No quiero terminar sin antes felicitar a la Orquesta del Gallo, que estuvo en su décimo aniversario. Y próximamente, el día 14, estará de aniversario la Orquesta de las Féminas de aquí, Son Diamantes. Son Diamantes. Bueno, ahí destacar que ahora sí pude ver la información correcta y la información del ruiseñor en julia es a las 6 de la tarde. Así que ya lo saben, gracias, Lisandra, por tu participación. Porque este verano con todos no puede faltar la música. Pero bueno, también como parte de la recreación, nos gusta mucho darnos un traguito, pero de ese tema estaremos hablando después con los compañeros de la Inversica con nosotros. ...emperfeccionamiento empresarial de la empresa de bebidas y...